Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuene, el que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. También recordarte que mis redes sociales están en la descripción de este canal y que de la única forma que podés contactar conmigo es a través de un correo electrónico que está en la descripción de este canal. Vamos a ver qué sale para ti, qué tenés que saber. Bien, acá estoy viendo y nos sale en diablo, pero nos sale en positivo y esto nos está diciendo de alguien que está saliendo la luz, ¿no? Que está saliendo de la toxicidad, de situaciones tóxicas, de la oscuridad y que está empezando a ver una realidad que en un pasado no estaba pudiendo ver. Entonces, claramente yo siento con esta carta que acá hay alguien que se le ha caído la venda de los ojos, que se ha dado cuenta de que estaba viviendo en una situación energética muy negativa y que en este momento es como que ha tomado esa acción, ¿no? De decir, quiero salir de acá y empezar a fluir nuevamente, ¿no? Entonces, una persona que está en una balanza entre el bien y el mal, entre lo que fue y lo que quiere ser, que está como queriendo cambiar su vida, ¿no? Y abriendo su abanico de posibilidades y observando situaciones que han sucedido y que le han sucedido en su vida. Es como que ha empezado a ver con claridad situaciones que antes no las estaba viendo, ¿no? Una persona que, bueno, que quizás también esté dejando algún tipo de vicio, una persona que puede haber tenido vicios de, bueno, de salir con varias parejas, de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona está tomando en cuenta la vida que tenía y es como que está dejando ese tipo de situación, está como observando otro panorama en su vida. Es como que siento que esta persona, ahora me doy cuenta, dice, bueno, tenemos los enamorados en el fondo de la lectura y yo siento acá que esta persona es como que está pensando en este momento. Siento que piensa y que dice a sí mismo qué es lo que hice con mi vida, ¿no? Proyecté tantas cosas, hoy me encuentro solo, me encuentro en una situación que no me gusta, me siento sin nada, como que perdí todo, podría haber alcanzado todo aquello que yo quería y es como que me sentí como envuelto en situaciones que realmente me llevaron a la ruina, al caos, al conflicto en mi vida. Y me estoy tomando ese tiempo, ¿no?, de pensar que todo lo que hice y cómo lo hice y de la forma que lo hice, ¿no? Es una persona que busca, se siente sola, como que en este momento no quiere tener interacción con otras personas. Es como que necesito estar sola, encontrarme conmigo mismo, saber cómo estoy, cómo me siento, observando todo lo que pasó, cerrar ciclo de todo esto negativo y realmente cambiar mi vida. Siento que cada paso que di fue de una forma equivocada, que fui una persona estúpida, que me dejé llevar por otras personas, que no lo pensé bien y que tuve. Tomé decisiones a la ligera, siempre fui impulsivo o impulsiva y no me paré a pensar y contar hasta 10 antes de tomar una decisión. Entonces siento que esta persona está en un cierre de ciclo en su vida, en una maduración y en un cambio, ¿no? Y pensando qué es lo más justo para sí mismo. Como que es necesario que haga este cambio, porque si no, ¿qué va a ser de mí? Es lo que yo siento con esta lectura, es lo que me están diciendo los guías. Siento que me fui de una situación en el pasado donde todavía sentía y tenía un sentimiento. Sin embargo, no lo escuché, no quise escucharlo y me fui igual. Me fui y cuando todo se vino, el conflicto y todo el problema y todo se vino abajo el mundo, en ese momento fue más fácil huir y no pelear por lo que sentía ni hacer frente a dejarme llevar por la toxicidad, ¿no? Entonces decidí irme como un cobarde o una cobarde de esta situación. Hoy pienso y mi mente se dirige hacia ese pasado, hacia todo lo que hice en ese momento. Quiero volver a iniciar un ciclo en mi vida, hacer un cambio y un movimiento. Esos cambios, esos movimientos traen muchas dificultades, van a traer muchas dificultades porque todo ha cambiado. Esta persona hoy se da cuenta que en ese momento debió haber sido fuerte y haber sido firme ante la posibilidad de pensar bien qué es lo que perdía y lo que dejaba atrás, ¿no? Sin embargo, fue débil y se dejó llevar por las tentaciones o por algo ficticio que lo único que hizo es llevarlo de pareja en pareja, de situaciones tóxicas tras situaciones tóxicas, de vivir situaciones donde realmente lo único que sintió en todo eso fue que lo lastimaran, que lo humillaran, que lo hicieran sentir mal, que realmente la pasó mal. Al principio, esta persona pensó que, bueno, después de haberlo perdido todo, se aferró, ¿no? Y atrajo personas tóxicas a su vida. Al punto de ya decir basta, no quiero saber más nada por nadie en la vida porque realmente termino herido, humillado, fracasado, mal. He perdido el tiempo, he perdido todo lo que tengo y me siento vacío o vacía. Siento que todo lo que tengo a mi alrededor o lo que se me acerca no sirve y lo que ya perdía atrás ya no hay forma de arreglarlo, ¿no? Aunque esta persona hoy se enfoca recordando que lo único verdadero que tenía era lo que tenía con este pasado, ¿no? Entonces, es como que siento que esta persona recuerda momentos, quizás a vos te gustaba sacarle fotos a esta persona, recuerdo ese tipo de momentos como vos siempre le levantabas la autoestima, como vos eras incondicional en ciertas situaciones de su vida y nunca más volvió a tener eso, esa situación, ¿no? Entonces no volvió a tener más esa situación en su vida. Siento que esta persona piensa y siente que puede haber alguien en tu vida y que ya es tarde. Pero es como que tiene la necesidad de venir hacia vos y tener una conversación o de saber cómo estás vos. Recuerden que son lecturas generales y no va a resonar con todo el mundo, pero toma lo que te resuena. Siento que esta persona va a tratar de comunicarse. Te guste o no te guste es lo que yo siento acá en esta canalización. Va a tratar de comunicarse. Porque esta persona tiene la desesperación de volver a verte. De volver a verte y no sabe qué es lo que le puede pasar en ese momento. Porque cada vez que lo piensa, porque está ahí pensándolo, masticándolo, es como que su corazón late de una forma fuerte, apresurada y nerviosa. Es lo que siento. y es como que quiero remedirme, es lo que me dice. Quiero remedirme aunque ya sea tarde. y es como que esta situación puede llegar a traer dificultades. ¿Por qué? Porque es como abrir una herida que ya cicatricó, ¿no? Y volverla a abrir. Y esta persona lo sabe. Pero como es una persona que muchas veces se dejó llevar por el impulso, siento que esta vez está tan desesperado o desesperada por saber cómo estás tú porque esta persona no sabe absolutamente nada de vos. Y esto es una canalización para aquellos que realmente hay un contacto cero de mucho tiempo y que no sabe absolutamente nada de vos. Entonces sabe que se puede encontrar con muchas pero muchas formas, ¿no? distinto, o sea, de muchas situaciones en tu vida y va pensando una, 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 imaginando con qué se puede encontrar. Siento que esta persona va a llegar y no va a tratar de hacerlo de una forma indirecta, sino que va a ser directa hacia ti. Quizás vos sientas el impacto de decir después de tanto tiempo te presentás acá como si nada fuera a querer decirme quería hablar con vos, quería verte como si nada, o sea, te van a pasar miles de cosas por la cabeza diciendo no lo puedo ni creer lo que está sucediendo. vas a entrar en enojo en una situación de caos en ese momento de, de sorpresa de reacción para algunos de quedarse sorprendidos al punto de decir no sé qué decir y otros directamente decir no quiero ni escucharte. Pero la vida es así. Muchas veces las personas hacen cosas que después más tarde más temprano el mismo destino la misma justicia divina va a hacer que esta persona se presente ante vos así de una forma inesperada y a los que le pase esta situación yo quiero que me lo comenten que me lo cuenten porque así siento que va a suceder esto de una forma inesperada muchos de ustedes ya rehicieron su vida otros siguen solos pero felices y realmente esta persona se va a encontrar con situaciones que no esperaba y sorpresa que se va a llevar cuando esta persona esté parada frente a tu casa qué sorpresa se va a llevar realmente siento que a esta persona se le va a caer el mundo a pedazos como se te cayó a vos hace mucho tiempo siento que para muchos de ustedes no van a dejar de sentir lástima otros van a ser como que no sucedió y es el mecanismo ¿no? de defensa de las personas de no querer volver a ser lastimados o no querer volver a ver una herida pero esta persona se presenta ante ti por justicia divina y esa conversación que quizás vos quisiste tener hace muchos años atrás esa conversación que vos le dijiste hablemos ahora porque es el momento y no lo hizo tarde lo va a querer hacer y sé que muchos de ustedes no lo van a querer escuchar realmente la sorpresa que se vaya a dar esa persona con vos es increíble porque vos ya no sos esa persona que quedó en ese camino vos ya sos otra persona totalmente empoderada totalmente fuerte tu vida ha cambiado ya no sos la misma persona y vos hoy estás en esta matriz divina creando una realidad diferente y tu vida ya es diferente vos estás en otra energía en otra frecuencia y realmente sos un creador de un nuevo destino de un nuevo futuro para vos y has logrado poder encontrar el camino hacia ese cambio tan importante y grandes cambios que vienen y esta persona lo va a ver va a ver que esa persona que quedó atrás quizás llorando enfadada o enfadado por lo que sucedió hoy es otra persona totalmente diferente hoy sos otra persona indiferente empoderada fuerte segura de vos misma sabiendo lo que vales lo que sos lo que realmente querés se va a encontrar con que su herida te transformó su herida te transformó muy sorprendida la veo a esta persona realmente muy sorprendida siento que vos vas hacia tu equilibrio hacia tu avance hacia tus logros realmente estás vas hacia tus logros sos una persona estable estable muy estable y que no estás permitiendo que nada ni nadie venga a perturbar tu vida pero acá te voy a decir que esta persona viene a quererte tentar nuevamente quiere convencerte después de tanto tiempo que no todo está perdido te va a tentar de una y mil maneras diciéndote cosas tratando de reconquistarte siento que vos sabes que camino tenés que tomar y vas a dejar muchos de ustedes van a dejar este pasado atrás porque siento que acá se rompe una situación emocional cuando llega todo esto es como que después de tantos años después de todo lo que pasó siento que no siento más nada por vos absolutamente nada no existís y realmente se va a armar un silencio donde esta persona se le va a caer de a pedazo todo lo que había armado en su mente increíble como veo esta situación que va a ser muy fuerte tanto para esta persona como para ti muy muy fuerte vamos a sacar signos que pueden resonar con esta lectura sol, luna ascendante o venus muy fuerte tenemos Tauro Géminis Leo Aries y Escorpio sol, luna ascendente o venus vamos a sacar un mensaje de los ángeles seres de luz guías ancestros y arcángeles para ti que estás consultando en esta canalización para ver qué nos dice qué mensaje te da a ti ¿no? que sale Isaías es un buen momento para dar luz a las nuevas ideas y situaciones en tu vida yo te vigilo te guío y te protejo durante estos cambios realmente acá se viene un cambio acá con esta situación se va a ver un cambio y estás protegido durante este cambio de esta transformación que llega a tu vida acá llega un cambio es como que se rompe una barrera un bloqueo una cadena algo un hilo que te unía energéticamente en dolor en desilusión con esta persona que se rompa esto y darte cuenta que no hay nada y no sentís nada y el desboronamiento de esta persona al escuchar esas palabras de tu boca vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido o apodo y tenemos la H la I la U la R la B larga la M la S la N la L la A y la O recuerda nombre, apellido o apodo bien esta es la canalización espero que les haya gustado si es así espero sus likes sus comentarios y como siempre les deseo muchísima luz y bendiciones para todos y hasta pronto la S la S la S Gracias por ver el video.